La suerte de nuestras raíces, hoy 20 de octubre del año 2023, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 11215. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autoricen el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de la balota. Recuerden que en los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas televidentes. En estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 8, continuamos con el número 8, seguidamente con el número 9 y finalizamos con el número 6. Ganadores con el Superpleno 88.96, ganadores con el Pleno 8.96. Repetimos los números ganadores con el Superpleno 88.96. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es a las 9 de la noche en un nuevo sorteo en Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.